Creo que si tienes buena memoria y vivías enajenado a los relatos de internet recordarás las creepypastas de cartuchos malditos de algunos videojuegos, llámese el de Pokémon Silver que contenía extrañas modificaciones que hacían de la experiencia más turbia, como las palabras raras formadas por los endnotes, los sprays transparentes y negativos del entrenador, las alas vacías con NPCs no interactuables y demás. Otro caso que también se me viene a la mente es el cartucho maldito de Majora's Mask que le pertenecía a un niño llamado Benronet. Bueno, el siguiente rabbit hole toma un poco de estos elementos, eliminando la fantasía y la sugestión para volverlo más real. Nuestra historia empieza en el subreddit rcreepygaming, donde un usuario comparte una inusual experiencia jugando Tomodachi Life de la 3DS, y la historia va más o menos así. Esta es una historia de mi infancia, si bien no es nada tan explosante o loca, es probablemente la cosa más extraña que me ha pasado en la vida. Decidí compartirlo ahora porque ocurrió algo nuevo. Tengo 18 años, crecí con la 3DS en mis manos, al igual que mis dos hermanas mayores. Un juego que nos marcó a mí y a mis hermanas fue Tomodachi Life. Nos emocionó desde el día en que se anunció. Al final lo conseguimos, y jugábamos muy a menudo a él. Cuando íbamos de vacaciones, empaquetábamos todos nuestros cartuchos en una sola caja, y a menudo elegíamos la caja de nuestro juego favorito, Kid Icarus Surprising en mi caso. De todos modos, una vez regresábamos de vacaciones, mi hermana notó algo extraño. Tenía dos cartuchos de Tomodachi Life en su caja. Estábamos confundidos. No compramos otro, no visitamos a nadie que lo tuviera, o algo similar. Era algo bastante raro. Así que para deshacernos de la curiosidad, ella decide meter el cartucho en la 3DS. La isla tenía un par de habitantes, y la principal era una muchacha llamada Manon, nombre común en Francia. La cuestión es que no conocíamos a nadie en nuestro círculo llamada Manon. Los demás mis tenían nombres como Thomas o Enzo, claramente nombres de sus posibles amigos. Todo esto nos confundió aún más. No sabíamos de dónde venía este cartucho, cómo llegó aquí, ni quiénes eran Manon y esos tipos. En última instancia, decidimos borrar el archivo guardado, y bueno, teníamos un juego gratis supongo. Pasaron los años, y a medida que crecíamos, seguimos recordando a esta extraña historia, sobre todo riéndonos de ella. Manon se había convertido en una broma interna entre nosotros. Hoy, hace un par de horas, mi hermana me envió una foto. Había decidido revisar su plaza a mí, sin ningún motivo, y notó un encuentro extraño. Quiero abrir un paréntesis aquí, y es que para quienes no lo sepan, Tomodachi Life tiene un agregado que se llama Street Pass, que funciona de manera inalámbrica y te conecta con otros jugadores que posean el mismo juego, en este caso Tomodachi. Todo esto, mientras uno no podría darse cuenta. En pocas palabras, muchas veces podría conectarte con desconocidos. Así que, teniendo esto en cuenta, el usuario sigue relatando que su hermana le había enviado fotos de que, sin saberlo, se había encontrado en la vida real con la tal Manon después de 6 o 7 años del incidente del cartucho, asumiendo claro que ya tenía una nueva copia y registró sus mismos datos para ese momento. Viendo los datos del identificador Mii, lo poco que podemos saber de Manon como oyentes y espectadores es que efectivamente es de Francia, cumple años el 19 de junio, su animal favorito son los perros, disfruta de salir y su sueño es ser rica. La información es escasa y objetivamente no ayuda a conocer la identidad real de Manon, lo que hace del caso algo bastante extraño, tornándose hasta desconcertante si nos cuestionamos como el cartucho de una desconocida, llegó hasta las manos de los tres hermanos, y más aún, que pudieron encontrarse con ella en la vida real. Y aunque podamos carcomernos la cabeza pensando en muchas posibilidades, para la persona que redata la historia, solo describe que su hermana y él, se rieron de lo increíblemente raras que podían ponerse las coincidencias, haciendo uso de un hobby el cual todos disfrutamos, los videojuegos. El primero de noviembre de 2020, en Twitter, el usuario que estás viendo en pantalla, hizo un descubrimiento en uno de sus programas de cámaras en vivo a las que puedes acceder mediante internet. El tuit en cuestión dice, acerca de esta extraña figura en una cámara en vivo de Jisoo Skyline, el primero de noviembre a las 6 de la mañana. Incluso a pesar de ser todo muy brillante, es completamente negro y turbio. Siento que su tamaño es mucho más grande que el de una persona promedio. ¿Alguien sabe algo más? Seguido de eso, dejo un link donde se encontraba la extraña silueta. Si le hacemos clic, nos llevará a una página de cámaras web por foto administrada por la prefectura de carreteras de Shizuoka, en Japón. Actualmente, si le hacemos clic al enlace, no veremos nada más que tres imágenes y en ninguna se encuentra la sombra oscura de la imagen principal. Esto se debe a que el programa solo archiva fotos de pocos días, no es algo que funcione continuamente, por lo que si se encuentra algo inusual, está sujeto a que desaparezca poco tiempo después. Es así que haciendo uso de la Wayback Machine, el registro más antiguo que puede recuperarse es del 5 de noviembre de 2020, más no del primero que es donde el usuario reporta haber encontrado el hallazgo, dejando en duda la veracidad de la foto. Sin embargo, podríamos pensar y dar el beneficio de la duda de que quizá si es un descubrimiento genuino, basándonos en que el dueño de la cuenta no parece ser alguien en busca de fama o que gusta de distorsionar cosas para crearles una historia. Es además de que los comentarios no cuestionan demasiado qué tan real podría ser, dando por hecho que quizá sí podría ser cierta, aunque claro, no de una manera tan inquietante como nosotros imaginamos. Algo más que merece ser digno de mención es que la silueta no posee sombras por ningún lado, lo que únicamente podría aumentar la sugestión de quienes buscan una respuesta. A pesar de eso, se ha sugerido que puede tratarse de un bromista o de alguien que casualmente pasaba por ahí saliendo o llegando al pequeño pueblo que vemos de fondo. También podríamos atribuir todo esto a un fallo de cámara, que como sabemos pueden presentarse en ciertas ocasiones muy puntuales, siendo este momento uno de esos casos. Sea lo que sea, ¿tú qué podrías decir al respecto? El 17 de diciembre de 2020 alguien posteó en el subreddit rdeepintoyoutube un extraño descubrimiento entre todo el contenido raro que hay en la plataforma. El descubrimiento como tal era un canal bajo el nombre de Piperrocks, una cuenta aparentemente dirigida por una niña hecha con el único propósito de mostrar sus habilidades de edición, una premisa que suena bien y que no debería tener nada de sugerente. Sin embargo, muchas de las personas que vieron lo que hacía este canal quedaron extrañadas por las ediciones morbosas y hasta violentas que eran producidas por la niña. Estas ediciones no solo eran pertenecientes al canal de Piperrocks, sino que también podían encontrarse en un segundo canal bajo el nombre Isabel Piper. En ambos canales la actividad era entre regular y frecuente, yendo desde 2018 hasta 2019, que fue cuando la niña o quienquiera que sea que estaba manejando estos canales desapareció. Cabe mencionar que muchos vídeos tenían un hilo conductor tratando de contar una suerte de historia que podía tener relación o no. Lo que para nada guardaba relación entre los vídeos era la apariencia de la propia Piper o Isabel, que en cada uno de estos cambiaba significativamente al grado de que harían pensar a cualquiera si se trata de la misma persona o alguien diferente. La rareza del asunto solo se incrementaba con los comentarios que le dejaban algunas personas, comentarios obviamente inapropiados que no se le deberían hacer a ningún menor de edad. Esos comentarios eran respondidos por la propia Piper, siendo permisiva y alentando a que más personas indeseables comentaran cosas similares. Así que algo definitivamente no andaba bien y la gente estaba dispuesta a averiguarlo. Es así que volviendo a lo que ya había dicho, muchas de estas ediciones no contenían a una misma persona, sino que efectivamente eran distintas chicas jóvenes que evidentemente no respondían al nombre de Isabella o Piper. Algunas eran sacadas de otros lados como The Lazy Town, El Shock de Amanda u otros canales estrellas infantiles de YouTube cuando eran más jóvenes. Según Piper Rocks, su verdadera cara y apariencia pertenecían a esta chica rubia que no hace falta ser muy minucioso con la observación para darse cuenta de que es otra actriz infantil que no tiene nada que ver directamente con el caso. Entonces, ¿se podía saber quién era la verdadera Piper? La respuesta a la pregunta es sí, aunque no de la manera en la que imaginamos. El 25 de marzo de 2018, Piper subiría un video titulado Editando mi video en el bosque, donde nos revelaría su voz, solo que al momento de escucharla podías darte cuenta inmediatamente que la voz no era perteneciente a una niña, sino que era una distorsión de una voz presuntamente masculina. Hasta este punto había una única verdad, Piper no era una niña, sino que más bien era un sujeto que hacía ediciones expresadas usando la imagen de chicas no mayores a 12 años, mientras fingía ser alguien que no era. Se empezó a teorizar de que todo podía ser una estafa del tipo catfish o un cebo de alguna agencia gubernamental para atrapar a personas depravadas que buscan entablar relaciones con menores. Sin embargo, solo eran teorías sin llegar a nada completamente preciso. Más tarde, a inicios de 2021, los usuarios de Reddit descubrieron más canales como Piper Vines, Christina Black y Nicole W. A estos canales y otros más los denominaron como Pipers debido al mismo contenido que hacía Piper Rocks hace unos años. Uno de estos canales estaba haciendo videos como estos desde 2010, lo que eliminaba por completo que se tratara de una investigación a manera de cebo, ya que usualmente estas operaciones no se prolongan durante más de 10 años. La búsqueda y el deseo de saber quién realmente se encontraba tras todo esto se extendió hasta 4chan, donde los usuarios lograron encontrar y registrar sus hallazgos en un informe de 33 páginas que publicaron en agosto de 2020. Para no extender tanto, concluyeron que la verdadera identidad de Piper era William Lead Whitaker, un hombre de 65 años que fue apresado en 2002 por posesión de material infantil del tipo de índole que ya se deben imaginar. El hombre también tenía una agencia de talentos llamada Wizard Productions, agencia que supuestamente se especializaba en actrices infantiles con falsas promesas de fama en la actuación o la música. Se dice que William llevaba a distintos niños a su casa y los hacía actores de diferentes formas con la mentira de que esas grabaciones donde ellos actuaban serían enviadas a sitios más importantes, lo cual era falso. Se desconoce dónde fueron a parar estas otras cintas, pero se cree que fueron distribuidas por William para el placer de otros transtornados como él. Se sabe que también tenía dos cuentas de Twitter que eran mucho peores que todos sus otros canales. Se ha comentado que todo esto también podría ser una fachada para distribuir contenido innombrable de niños por medio de los comentarios de los videos o que también podría ser una peligrosa red de grooming que conectaba tanto a menores como adultos perversos. Sea cual sea el caso, William nunca declaró nada al respecto, llevándose todo esto a su tumba cuando falleció en el estado de Mississippi. ¿Alguna vez has tenido la necesidad, ya sea por venganza, despecho o la razón que sea de desaparecer a alguien de tu círculo social? Nosotros lo hacemos por ti. Es la carta de presentación de este video que publicita un sitio web donde puedes alquilar servicios de cicleto con total discreción. El sitio web, como se ve en todas partes del video y el canal, se llama rentahitman.com. Está operativo desde 2005 y en su tiempo, ni bien podíamos ingresar a la página, nos daba la garantía de que contaba con la ley IPA de 1964. Una ley que protege el uso y la divulgación de información personal de los individuos. Más abajo, podemos ver un poco de la historia de rentahitman.com, que para resumir, se nos relata que es un servicio que está disponible desde 1920 y ha ayudado a personas de todas las edades, así como a gente importante como empleados gubernamentales o figuras públicas, factándose de también contar con servicios muy personalizados para distintos problemas, ya sea desde algo como acoso o alguna crisis global que podía salirse de control si no se regulaba a tiempo. Seas la persona que seas y si te veías en una situación en la que tú podías hacer poco o nada, podías contactarlos llenando este formulario, donde podías blindar tus datos personales, así como la parte del mundo en la que residías para que pudieran atender tu petición. Y es así que hubo mucha gente dispuesta a contratar los servicios de esta página. Durante un breve tiempo de ausencia del principal administrador, habían llegado 300 correos de gente teniendo las intenciones de acabar con uno de sus cercanos, aunque algunos más eran también gente que criticaba el asunto o trolls que solo querían un poco de atención. Sin embargo, eso no impidió que algunos individuos como Ellen Kaplan, Danaya Wright, Devon Fowler, Colton Beale y otros más revelaran sus intenciones. Algunas de estas intenciones como las de Ellen Kaplan, era acabar con su familia debido a que éstos la estafaron con la herencia de su padre, dejándola en Canadá sin posibilidad de regresar a su país de origen, el Reino Unido. En el caso de Danaya Wright, quería a tres personas vecinas eliminadas, puesto que según ella se dedicaban a echar chismes acerca de su persona en la ciudad de Oakley en Kansas. Hasta aquí he nombrado solo dos de los cuatro casos en pro de que la explicación no se extienda tanto y sea tediosa, pero podemos convenir que los otros dos, los de Devon Fowler y Colton Beale, se resumen en que Devon quería acabar con su exnovia y el resto de su familia usando rent a Hitman, mientras que Colton quería que estrangularan a dos niñas de su escuela en Nuevo México, únicamente porque esta práctica le resultaba satisfactoria. Finalmente, estas personas no obtuvieron lo que querían, porque la página como tal siempre fue ideada y publicada con el propósito de que la gente se diera cuenta que era una broma, o bueno, una broma solo en el nombre de la página, ya que la verdadera intención de crear renta a Hitman era que la gente pudiera contratar los servicios de Bob Ines y su equipo para reparar y encontrar vulnerabilidades en distintas redes domésticas, algo así como un primitivo negocio en línea. Pero al fracasar, Bob no pudo recuperar la inversión del dominio y modificó la página para darle un aspecto más peligroso, únicamente para que no se quedara vacía. Sin embargo, no esperaría que después de ausentarse debido a la falta de interés, hubiera un puñado de personas con intenciones siniestras de acabar con la existencia de alguien más. Bob recapituló todos estos casos en un expediente y se los dio a conocer a las autoridades, tanto de Estados Unidos como las de otras partes del mundo, apareciendo en las noticias como una de esas historias locas e inusuales que no suelen escucharse todos los días.